El amor es lo mejor Con el que mucho no gana El amor es lo mejor Que hay que decir sin desistencia Dos que se quieran bien Con uno que toma basta El amor es tan sublible Cuando uno quiere soportar Porque el amor le transforma Donde nada le lastima Y aunque el mundo en mí se inclina Muestra su amor y subasta Porque siempre ha sido grande Y hay que decir sin desistencia Dos que se quieran bien Con uno que toma basta El amor es tan Con uno que toma basta Ahí maestro Edilio, caramba Suena ese requinto Héctor Méndez De las aves con la vara Como embulla sus pichones En su misma proporción Costumbre conservadora La madre es cariño La madre es cariño La ley natura no pasa El amor es la canasta Que hay que decir sin desistencia Que hay que decir sin desistencia Que dos que se quieran bien Con uno que toma basta Berrida morena Con uno que toma basta Berrida morena Con uno que toma basta Ay que bonita Ay que bonita El amor es cariño Ellos Y Gracias.